Hola, mi nombre es Jennifer Victoria Ibarra González, pertenezco a la red de bibliotecas del estado de Nayarit. Soy del municipio de Tepic y formo parte de la campaña Viralicemos la lectura. El día de hoy les hablaré de la actividad económica y medio de comunicaciones y transporte en el porfiriato, con la finalidad de poderlos ayudar en sus tareas. Es del bloque 4 del tercer grado. En este video les hablaré de las actividades económicas, comunicaciones y transporte que cambiaron la identidad durante el porfiriato. Durante esta época hubo diferentes cambios. Por ejemplo, las ciudades fueron creciendo por gente del campo, que se trasladó a la ciudad en los centros urbanos. ¿Esto para qué? Para buscar empleo. Cada vez hubo en la ciudad mayor número de calles, casas y comercios. Y asimismo, se tuvieron que ampliar los servicios de agua y los servicios de alumbrado público. En el campo se empezó a trabajar con maquinarias más grandes. Y en ese periodo se inició también la construcción del ferrocarril y la construcción de puentes. ¿Esto para qué? Para tener una mejor comunicación entre diversos ciudadanos y campos. En el campo, los hacendados cada vez más se aprovechaban de los campesinos. Decía que ellos tenían el poder. Y a los campesinos los ponían a trabajar, a tener trabajos muy intensos, muy fuertes y trabajos que llegaban a durar hasta 12 horas. Sin tener ninguna prestación y ningún derecho laboral de ningún tipo de riquezas. Aquí en el campo no estaban repartidos de manera equitativa. Entonces, los empresarios, comerciantes y gobernantes se quedaban con la mayor parte de riquezas, las ganancias. Y poco a poco, ellos se fueron haciendo pues más ricos. Y sin en cambio, los campesinos se fueron haciendo más pobres. Dentro de lo que eran los trabajos en el campo, fabricaban el vino, azúcar, el tigro y la fabricación de pulque. Mientras que en la ciudad, eran los trabajos de carnicería, de los hacendados, los que se cargaban de revisar las calles que todo estuviera bien, de panaderías y también la vigilancia por las noches. Esto era uno de los trabajos que se hacían en el campo y en la ciudad. Los consejos que te daré para que puedas realizar una mejor tarea es observando bien los dibujos. Aquí te muestro cómo es el campo y cómo es la ciudad. ¿Va? Entonces, ahorita te voy a mostrar qué tipo de trabajo se realizaba en el campo y qué tipo de actividades también se realizaban en la ciudad. Como viste, aquí tengo los trabajos que se realizaban en el campo y en la ciudad. Tú en una hojita blanca o en tu cuaderno vas a realizar un trabajo donde vas a poner qué tipo de trabajo se realizaban en el campo y qué tipo de trabajo se realizaban en la ciudad. A cómo en tu actualidad se realizan los trabajos y también cómo con el transcurso de los años han cambiado. Lo que vas a necesitar es una hoja blanca, colores y un lápiz. Para finalizar con el video, les daré los nombres de algunos libros donde puedes encontrar información para que puedas realizar una mejor tarea. El primer libro se llama Así era la vida en el porfiriato La Rose. El segundo libro es El Porfiriato. El tercer libro es Historia Mexicana de Tercer Grado. Aquí me despido. Soy su bibliotutora Jennifer Victoria Ibarra González. Hasta luego. Gracias.